Ha sido vaciar un cointenador verde que está en la esquina del mercado de la brecha. Y uno ha separado los materiales que hemos encontrado en las bolsas de basura en el que hemos encontrado. Bueno, hace muchos lluvios, hemos encontrado un poquito de hídrico, un poco de los frescos solamente, pero el resto pues tiene unas cuinturas importantes. En más o menos ligeros, pocos kilos, pero en un plumen. Esto debería haber ido al contenedor amarillo, no ha habido. Papel y cartón, una cantidad muy importante, cinco kilos de papel y cartón. Y luego, los comentarios aparte merecen la materia orgánica, ese cajado de fresas, al cual están en el momento en la brecha, que hemos encontrado en el mercado de sol, que hemos encontrado en el que hemos estado con el medio de él, pero bueno, está muy complicado. Y el resto pues están en las diferentes bolsas. Un color de 32 kilos de materia orgánica. Bueno, pues que por el momento, en esta zona no se puede replicar, pero bueno, hace 15 días, ese normal, el fin o menos del mismo, los productos son parecidos. En la realidad no han estado con el medio de la tía, y la mayoría de él es la muy preferida de la realidad. Y luego, para tu mirar, pues tenemos la fracción de resto, la fracción no aprovechada, que en este caso van a ser 6 kilos, cuando te harás son menos, Porque había una bolsa negra, había un montón de restos pequeños, todos los brazos, pozos de café, colillas, papeles, todos los sucios, entonces no nos hemos atreviado a meter en manos entonces. Pero en total son 6 libros, la parte es más pequeña, prácticamente, es de una fracción y resta, por lo tanto, si todos y cada uno hicimos lo que tenemos que hacer, pues el problema de las basuras es el que queda ahí, y no lo estaríamos discutiendo, si la que se hace, nos da la emergencia, y tal, 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 y tal. Gracias.